¡Le me da el cuadrado! ¡Hola chicos! El día de hoy, ¿qué vamos a jugar, amor? ¡Un nuevo juego! ¡Así es! ¡Es Re-Ball 5! Si ustedes lo conocen, ¡es Bolita Roja 5! Sí, chicos, de hecho, estamos muy agradecidos con todos ustedes, porque tenemos un video de Bolita Roja 4 donde juntamos todos los voces y tiene más de 100.000 vistas, amor. Sí. Entonces, debido al gran éxito que tiene ese video, busqué otro juego y me salió este. No sé si sea ya oficial o no, pero a mí me sale como que se llama Red Ball 5, ¿ok? El Bolita Roja 5. Entonces, ahorita vamos a empezar a jugar. Y trae picos en la cabeza, o sea que hay que esquivarlo. Pásale por abajo, te va a aplastar. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Uno! ¡Nada más! ¡Y me toca! ¡Me mató! Ok. Mira, ¿qué es eso? ¡Es la araña! ¡Ay! Yo pensé que era donde tenía nada, mira. ¡Dos! ¡Brinca tres veces! ¡Se marea y le pegamos! ¡Ajá! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡¿Qué?! ¡Ya! ¡Sólo con dos golpecitos! A ver, espera, 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 espera. ¿No hay nada escondido? No. A ver, espera. ¡Ay! Te avisas dónde cae. ¡Cálmate tú! ¿Qué tocó el... Ya me mató. ¡No! ¡Ah, no! Va a caer en medio. Saltaste antes de... Antes de... ¡Ay! ¿Dónde va a caer? Voy a poner lejos. ¡Tres veces ya le pegué! ¿Dónde va a caer? Voy a poner lejos. ¡Oh! ¡Cálmate! ¡Cálmate, cochito! ¡Oh! ¿Viste que casi me... Casi le caigo encima? Sí. Es la última, ¿verdad? Sí. Ahora digo que así. ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Yo me quiero salir! Lo pasamos y hasta aquí vamos a dejar el video. Híjole. ¡Y! Es una bola rodadora. Tienes que brincarla. Cuidado. Tienes que brincarla que no te pique. Y que no... Que no te pegue. ¿Te vas a matar? ¡Ay! ¡Me tocó! Ok, entonces ruedas... Y nos dispara sus picos. Y dispara picos. Y dispara dos picos, ¿verdad? No. Todos. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Ya le pegué una vez. ¡Rueda, rueda, 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 rueda! ¡Gordo! ¡Gordo! Otra vez, es una bolita, pues. Yo le doy el último golpe. Pero tú le... Eras dos últimos. La, te hay que pegar cuatro veces ahora. Porque ya le pegamos dos veces y va la vida en la mitad. ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Está brincando de cabeza! Papá, por eso yo el último golpe. No, cinco veces la vamos a tener que pegar. Tú le vas a pegar el quinto, ¿ok? Ok. ¡Brinca! ¡Salta! ¡Vuela! Ahí está, ya sigue el último. Ahorita te lo voy a prestar para que te pongas bien atento. ¿Ok, mi amor? Ok. ¿Cuántas manitas? Espera, ¿eh? Una. ¿Listo? ¿Preparado? Dos. ¡Corre! ¡Ruera! ¡Ruera! ¡No rueda, no! ¡Corre! ¡Pull! ¿Me entendiste? ¿Ok? Yo le doy el último golpe, yo lo derroté. ¡No! Lo derrotamos. La X. Imagino que le tienes que pasar por abajo y se va a caer. ¿Qué le tenemos que hacer ahí? Ah, agarra una, agarra una. No, no, no. Ahí está, pégale. ¡Cáele encima! Ahí está. Ok, ya vimos. Ya vimos cómo, chicos. ¡Ven! No, no, ven, acércate. No te vas a ir tan lejos. Ahorita van a salir las X. Ahí, quédate. Hazte por un lado. Ahí está, bríncale. ¡Oh! ¿Acaso Kevin va a poder pasar este bus? No lo creo. Ahí está, ahí, quédate. Ahí bajó. Van a salir las piedras. Hazte por un lado. Ahí está. ¡Bríncale! ¡Oh! ¡Kevin, sí va a poder pasarlo! Pero me toquen a mí más golpes. ¿Sí? Te queda nomás una vez que te pegue y ya te vas a morir, mi amor, ¿eh? Ahí vienen las rocas. ¡Cuidado con las rocas! Ahí está. ¡Cáele encima! ¡Dos golpes más, amor! ¡Oh! ¡Miente! ¡Mieras bien pro, tesoro! Expertísimo. ¡Sí! Ahí quédate. Las rocas. ¡Brícale! ¡Uh! ¡Está bien fácil! ¡Ay! ¡No la atinaste! ¡Córrele rápido! Ahí está. ¡Una más! ¡Que le corra! Bueno, rueda. Tú me entiendes. La última. No, pero vienen piedras. Rocas, rocas, rocas. Lluvia de rocas. ¡Aste por un lado! ¡Listo! ¡Qué pro! ¡Ey! ¡No me dejes toquillas! ¡Joder! ¡Chicos! ¡No me dejes jugar ahora el boss! ¡Pícale en la X! ¿Lo podrá derrotar Kevin? ¡Hola! Dale, dale. ¿Me quiere ponchar? ¡Ay! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Bien! ¡Me quería ponchar! Y ya te regresaron toda la vida, ¿eh? Así que no te debes de derrotar. ¡Búralo, búralo! ¡No puedo creerlo! ¡Kevin se está poniendo bien pro! ¡Y te pegó! ¡Te pegó! ¡Te pegó! ¿Te faltan... ¿Cuántas veces más pegarle, amor? ¡Tres veces, creo! ¡No! ¡Quítate! ¡No! ¡No! ¡Y te derrotó! ¡Por qué doble golpe! ¡Y le dejaste bien poquita vida, amor! ¡Gracias! ¡Se queda atascado! ¡Se queda atascado! ¡Ay! ¡No me pegó! ¡Oh! ¡Ahora sí que a este lo vamos a derrotar entre los dos! ¡Sí! ¡Emportable! ¡Uno le pegó mucho y al otro le pegó al final! ¡No! ¡Golpe final! ¡Yo lo derroté, chicos! ¿Por qué te gusta hacerme tramping? ¡Ah! ¡Dije que ahora no se abrió! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muévete! ¡No! No te tienes que mover hacia donde van las bolitas, ¿eh? Tienes que esquivarlas. ¿Ok? Ok. Lo podrá, Kevin. Derrotar, chicos. Hagan apuestas. ¡Hagan apuestas! ¡Muera, Betán! ¡No te quedes parado! ¡No te quedes parado! ¡Ahí está! Ahí lo tienes que brincar. Te toca una vez más y ya te vas a morir. ¿Ok, amor? Cuidado. ¡Corre! ¡Ruera! ¡Ay! Ya me aprendí un truco. Sí, te vas a quedar en la orilla, tramposo. ¡Sí, te vas a quedar con la orilla! ¡Cólo bien, chicos! ¡Es bien tramposo! Desde ahí, brinca. Eso, regrésate. Yo digo, ya con ese truquito digo que Kevin sí va a poder. Trampis, trampis. Esos trampis, trampis. Miren, miren, miren Rueda, rueda, rueda Una vez más que le pegue Esa morilla Como a mí Una vez más y listo Ahora sí que el golpe gana Golpe gana Corre, corre, rueda, rueda Puño Chicas, por mi truquita Si se sigue portando Una super araña brincadora Con picos en la cabeza Correle Vamos a subir Minecraft Si se sigue portando muy bien Kevin El próximo lunes porque es su juego favorito Ya con tres golpes Te cayó Te mató Le va a tocar a papá También te va a matar Nombre chiquitín Ven insecto Insecto del mal Uy Muere Uy Qué fácil Entonces hasta aquí hemos dejado el video Si les gustó No olviden Suscribirse al canal Darnos muchos, muchos, muchos Like Recuerden chicos Que ahorita estamos subiendo videos ¿Qué días mi amor? Lunes, martes Lunes, miércoles Y viernes Y viernes chicos ¿A qué horas mi amor? A las 8 de la mañana hora de Tijuana, México Y despídete tesoro Adiós amigos Bye bye Suscríbanse Y Chaito 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 Chaito